De acuerdo con la gobernadora de Lianfresis Catoro, manifestó que en materia educativa se realizará una inversión tecnológica para el Valle del Cauca. Bueno, nosotros en un esfuerzo que realizamos desde regalías, con 5 mil millones de pesos de regalías, 6 mil millones de pesos de regalías, más con financiación del gobierno nacional, vamos a montar en el departamento del Valle del Cauca 126 zonas Wi-Fi. Eso es donde hay internet gratuito y tiene un área delimitada donde la gente puede ir y allí va a tener internet gratuitamente. La mandataria de los vallacaucanos aseguró que en todos los municipios se implementarán estas zonas Wi-Fi para el aprovechamiento de la ciudadanía. Como este es un departamento de ciudades grandes, pues en algunas ciudades, las más grandes, vamos a colocar hasta 5 y 6 zonas Wi-Fi. Y en cada uno de los municipios también vamos a instalar, ningún municipio se va a quedar sin zonas Wi-Fi. El ministro de las TIC, David Luna, aseguró que el Valle tendrá un récord histórico el próximo año en materia de inversión tecnológica. Y el 2018 entregar 60 mil equipos más para llegar a dos niños por computador. Eso es un avance muy importante que esperamos replicar en todos los departamentos del país. De igual manera, aseguró que se aportarán 10 mil millones que permitirán entregar 61 mil computadores en el Valle del Cauca.